bienvenidos un día más al canal de los amantes de hierro dirigido por un único servidor llamado Roberto de Lago vuelta al infierno día 2 recordar estamos haciendo una secuencia de cuatro vídeos cuatro días de entrenamiento para una semana es decir para los que entrenan cuatro días cómo distribuir a nivel muscular todos los días de entrenamiento en una semana bien lo podéis hacer tanto los que entrenan cuatro días como los que después de la vacaciones para otra vez adaptarlos un poquito más y reiniciar reanudar el ejercicio físico pero escuchar si entrenan cuatro días así brutal o sea brutal podéis tirar así toda la temporada aunque yo considero que un día más estaría perfecto para distribuir mejor todos los grupos populares y entonces día 2 de que consta hoy hoy vamos a hacer el día 2 cuádrices y aductores ok y sin más dilación vamos a por ello porque aquí no se habla tanto aquí se entrena y sin más dilación vamos a hacer el día 2 cuádrices y adquirir el día 2 cuádrita y sin más dilación vamos a hacer el día 2 cuádrita y y y y algunos habrá sorprendido de los agarres el tema de la que es una cosa que lo ha adaptado yo muchas veces la setaría porque como sabéis el hombro derecho he perdido mucha elasticidad entonces me cuesta echar el brazo para atrás entonces hay veces que lo cojo así a extremo y otras veces lo cojo aquí esta vez lo cojo aquí me encuentro cómodo porque no voy a trabajar con muchas cargas y esa es la razón vale es una manera de habituarme a otro agarre que me sea más cómodo y que no esté pensando más en el dolor del hombro que las piernas es simplemente por esa razón vale no es nada especial ni nada científico simplemente porque me ha apañado me apaño con esta gare para hacerlo más cómodo por el problema del hombro derecho ¿de qué forma vamos a trabajar la sentadilla esta vez? vamos a hacer mucha hincapié en la técnica no en el peso es decir lo que vamos a hacer es bajar hasta abajo y hacemos una pausa al final de la rendición negativa y luego a subir subimos pero controlado no con explosividad no con rebote sino controlado el movimiento y no estiramos las piernas para descansar mantenemos siempre flexionada la pierna y una vez que llegamos a este punto volvemos a bajar pero no sobrepasamos este pulso junto para descansar ok? os vais a dar cuenta que si lo hacéis de esta manera tenéis que bajar muchísimo las cargas ok? no 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 me no 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 ni no nada es la no 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 que importante es forzar con la espalda, ok, la espalda lo más recta posible, importante, no penséis en el peso, pensad en el movimiento, en la ejecución, si hacéis bien esta ejecución como yo os digo, es brutal el trabajo del cuadrices, porque provocamos una tensión constante en todo momento el cuadrices, ok, y un recorrido completo cuando bajamos abajo, arriba no quiero completamente estirar el cuerpo, para evitar el descanso, por eso digo, semi flexionadas las rodillas, al finalizar la repetición positiva, importante, concentración máxima en esos recorridos. ¡Gracias! 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 Veis como cambia, que diferencia de hacer la pausa abajo y no hacerla, y lo más cómodo esa gama de bicicletas con el mismo peso, veis el detalle. No tiene nada que ver, estira completamente la pierna, es decir, bloquea la rodilla, al final visión positiva al no hacerlo, o sea, no tiene que ver, provocamos una tensión constante sin tener que estirar completamente la rodilla, sin tener que bloquearla, bien, eso nos hace profundizar muchísimo más en el cuádeces y agotarnos mucho antes, es decir, que no tenemos que trabajar con tantas cargas, pero sin embargo la sensación muscular, el estímulo muscular es brutal, ok, fijaros el detalle, mi compañero lo estaba haciendo, y descansaba arriba, porque no podía mantener esa tensión constante, hacía muchas menos repeticiones. ¡Gracias! 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 Una pierna, detalle importante, estamos trabajando cuádrices, ok, y picar menos hefemoral, para picar menos hefemoral, la posición del pie más abajo, si queremos picar más femoral, subimos la posición del pie, entonces hoy cuádrices, bajamos posición del pie, recorrido completo a una pierna, ok, importante, ahí para trabajar cuádrices, un poco más abajo, ¿bien? ¡Gracias! 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 Si, cuando tienes un poco el cuarto de 설c Where are you, right and for my fall? y no bloqueo arriba, mismo concepto que la sentadilla, no bloqueo arriba, mantenemos tensión siempre en el cuadricez. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Cuatro series con las diez remeticiones, recorrido completo fallo muscular, recorrido corto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!